Hey, hey, hey gente ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu día? Cuéntame allí en los comentarios ¿Cómo estás hoy? ¿Ya me conoces? Soy Pinceladas, que tengas un bonito día. Hoy te voy a hablar de estos premios del cofre de 100. ¿Vale la pena? ¿Ya te ganaste algo de esto? Yo en mi cuenta de ligas bajas me gané esta marqués, entonces dije bueno o sea que esta vaina funciona, a mí no me gustaban estas armas, te los digo de pana no me gustan y yo dije bueno voy a probarlas y que sí que las he probado ¿Sí? El Hawk, pues el Hawk es muy bueno, sí, pero te estoy hablando de la Dragón y de la Dragón Marqués. Utilicé esto que está acá, pero fíjense, fíjense esta chulada. De verdad que estas armas y esta skin de edición especial del Hawk, de verdad que se ven hermosísimos. Dale like al video si te gusta este contenido y bueno te suscribes al canal si quieres estar pendiente acá de los videos. Entonces dije bueno voy a probar esto para decir si vale la pena utilizarlas, invertir plata en esto y subirlas a nivel máximo. ¿Sí? Utilicé estos módulos pasivos, el Kraken Unit y utilicé el Quantum Radar. El piloto, bueno el piloto lo que tengo acá es lo que ustedes están viendo, la habilidad de este piloto es que 5 segundos y te paraliza, no es muy muy chetada. ¿Sí? Tengo aumento de daño. Tengo esta de conductor agresivo y los enemigos tienen 3 balizas. Yo tengo más velocidad. Me ha gustado esa habilidad. Y fíjense, tengo lo demás que hago un poquito más de daño. Y nada del otro mundo así chetado. Nada de hacer súper mucho daño. ¿Sí? Cuéntame en los comentarios si ya te ganaste algunas de estas armas. Quiero saber porque bueno he visto en Facebook que la gente sí se las ha estado ganando. Yo me gané como les dije dos de ellas y ya las estoy subiendo a nivel porque sí que sirven, sí que sirven, sí que están muy buenas. Ok, lo primero que tienes que tener en mente es que me quedo campeando nivel Super Saiyajin, pero no es lo aconsejable. De pana te digo, no es aconsejable campear 5 minutos de batalla porque puedes perder por el control de balizas. Yo juego es dominio, entonces tienes que controlar, se llama dominio, dominar las balizas. Ese es el primer consejo que te doy. No te quedes campeando tanto. Y si ves que tu equipo no puede controlar las balizas, tienes que ir. Tienes que ir por las balizas para que no pierdas. Yo a veces pierdo porque bueno, quiero probar las armas y quiero probar la combinación. Y pues no me importa perder, pero trato de ganar siempre. Ok, lo otro que te voy a decir es por qué acciono siempre el antisigilo, el módulo activo cuando vuelo. Porque el dron tiene 15% más de daño cuando utilizo el módulo activo. Entonces por eso es, no es que estoy loco ni nada por el estilo, sino que tengo 15% más de daño. Otra cosa que tienes que tener en cuenta. Estas armas son de 600 metros. Y la dragón, dragón, la pesada hace 11k de daño en el nivel mk2, 12. Entonces vas a hacer bastante, bastante daño, pero vas a sentir que no haces tanto daño. No sé por qué sucede eso. Cuando le haces daño a un tanque como el falcón, vas a sentir que no le haces nada, pero nada de daño. Si le haces daño a un hawk, sí que le haces daño brutal a un hades también. A todo lo que no tenga resistencia, le haces bastante daño. Mi consejo, aprende a seleccionar tus objetivos. Fíjense que yo comienzo a escoger, a ver que a este que es Pakata, un leech. Entonces le lanzo un Kamehameha. Eso es importante, gente. Todavía hay gente que me está diciendo que el escorpión no le sirve. Y yo a veces me consigo gente, o sea, jugando y veo que el escorpión vaya ataca a un Fenrir super chetado. Obviamente que no te va a funcionar si no tienes un escorpión super chetado. Lo más probable es que te haga mucho daño y capaz te mate. Entonces aprende a seleccionar a tus objetivos. Fíjense que yo selecciono a los que son panza. O sea, no me caigo a coba. Vi que ese era un hawk y comencé a hacerle daño porque es lo que tengo que hacer, sí, seleccionar. Entonces con esta combinación selecciona a tus objetivos porque así te va a ir mucho mejor. Mucho mejor para que tengas un poco más de daño. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que si tienes otros módulos pasivos de hacer más daño, obviamente que estas armas van a funcionar mucho mejor. Yo no le meto más daño a los robots porque ya tengo todo MK212 y no le veo necesidad de hacer más daño, sí. Pero ese es mi punto de vista. Déjame en los comentarios si a ti te gusta hacer más daño. En mi clan hay gente que me dice, yo prefiero tener módulos de hacer más daño porque no puedo maximizar las armas. Entonces yo le digo, bueno, ok, entiendo eso. Pero yo en mi caso personal, como tengo todo maximizado, no me enfoco en hacer más daño, sino en tener un poquito más de durabilidad, que es lo que me gusta a mí, sí. Yo por lo general, si me ves jugando, utilizo dos, máximo tres robots por partida. Es lo que suelo utilizar y a veces no utilizo el titán porque no lo veo necesario, sí. Entonces esas son cosas que tienen que tener en cuenta con esta combinación de armas. Selecciona bien a tus enemigos, equipa bien a tu robot. Si no tienes un Hawk, equipalo bien, que el robot te funcione bien, sí. Si tienes mucha vida, bueno, métele más daño en los módulos y viceversa, sí. Yo acá tengo muy poca vida, así que le coloco un poquito más de durabilidad, pero no le coloco módulos pasivos de más durabilidad, sino sigilo para que no me maten tan rápido. El único detalle es que hay gente que utiliza ante sigilo, entonces me matan muy, pero muy fácil, porque el Hawk te matan así. En segundos te destruyen. Lo que yo te aconsejaría con esta combinación y con este robot es que lo utilices no al principio, porque al principio quizás no te funcione mucho. Eso también es esencial. Otro consejo que les doy, sepan utilizar al robot cuando es necesario, porque no siempre al principio funciona. Yo no siempre utilizo robots al principio y no los veo funcionales. Entonces eso es otro consejo que te doy. Dale like al video si te gustan estos consejos. Se los estoy dando porque veo que hay gente que me dice que no le funcionan cosas y veo que es porque no saben utilizarlas, porque me los consigo a muchos jugando por allí con esa. Bueno, no sé si son los mismos, obviamente, pero me consigo mucha gente utilizando eso y veo verga. Ejemplo, veo que sale un clan full shell, full gabbana y para qué sacas un escorpión? Cuéntame, para qué coño sacas un escorpión? El escorpión ataca y luego se tiene que esconder y mientras te escondes ya todo el mundo se quedó sin balizas y ya los enemigos están en tu casa. Entonces son cosas de saber utilizarla si los robots. Acá utilizo al bendito Arthur. Ustedes lo ven que estoy como bailando un poquito más más rápido. Es porque estoy utilizando el módulo este de velocidad. Si no me equivoco, ojo, no me acuerdo bien, pero creo que acá utilice ese módulo. Estos enemigos son del clan family. Está el clan escrotos. Son clanes muy buenos que saben jugar. Si yo cuando digo que un clan es bueno es porque considero que saben jugar. Aparte de que están bien equipados, considero que saben jugar y eso es importante. Fíjate, este man acá, amigo mío, el que está allá, el 777, está utilizando un escorpión al final. Muy buena estrategia porque el escorpión sí que te funciona al final para hacer bastante presión. Sí, sirve. En este mapa yo lo fuese hecho igual, no lo fuese utilizado al principio. Me critican mucho, me dicen, pero pinceladas, ¿por qué regalas a los titanes? Gente, todavía me quedan tres robots, si no me equivoco, en el hangar o dos. Necesito presionar para controlar balizas. Y, ¿qué hago con el titán escondido en la baliza del medio? ¿Qué hago? ¿Pierdo la batalla? No tiene sentido. Mira, me quedan todavía cuatro robots. No mames, tengo que sacar al titán a hacer daño, presionar, hacer que los enemigos se vayan para un lado y yo seguir presionando y que mis amigos captúen las otras balizas. Así juego yo, no es que regalo al titán, sino que yo considero que lo puedo sacrificar haciendo un poco de daño y presión, porque todavía me quedan demasiados robots en el hangar y yo presumo que mi equipo no tiene tantos robots. Ojo con eso. No es que lo regale, sino es que lo veo así, eficiente. Acá estaba probando estos falcons que ya les hice un video. Dale like si ya viste ese video y si no lo has visto, búscalo en el canal que está bastante buenardo ese video donde utilizo al falcon normal como este y al tradicionalista. Fíjense, ya acá al final, súper importante, presionar por el control de balizas. Ese es mi último consejo. He perdido batallas porque la gente no presiona al final. Si te vas a quedar sin robot, pero presionaste y pudiste mantener 20 segundos la baliza, esos 20 segundos cuentan, gente. Sí que cuentan. Yo acá estaba con, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy para acá, me voy para allá, porque quedábamos poquitos. Y si perdíamos una baliza, perdíamos la partida. Entonces decido venirme para acá y tratar de presionar a este Ravana que tenía las stands y yo deseaba por todo el mundo que accionara acá la habilidad para que no capturara la baliza. Eso fue esencial para poder tener control de esta baliza y terminar destruyéndolo. De verdad que esta batalla me gustó mucho porque los enemigos estaban muy buenos, no estaban chetados. Fíjense, no había full shell, no habían de meter, no habían full hog, sí que tenían hog, pero no es que tenían 5 hog. Entonces me gustó bastante por eso. Si te gustó la batalla, déjala en los comentarios cuál fue el momento que más te gustó para yo estar pendientes acá. Y ya al final, pues fíjense que nos terminó de ir bien, tuvimos control de las balizas y me gustó bastante. Así que te recomiendo estas armas del Hawk, sí que sí te las recomiendo. Tuelas de nivel, utilízalas, explótalas, que sí que funcionan bastante, bastante bien. Y al final, pues ya tengo este robot que lo utilizo siempre. Ustedes me ven jugando, siempre tengo un robot veloz al final de batalla. Siempre. Bueno gente, me despido, que tengas un bonito día, nos vemos. Bye bye, gracias por ver el video.